Y es tiempo de toda la acción deportiva con todo el carisma y ya se encuentra aquí con nosotros Luis Canela. Luis, todo listo para una gran final en el básquetbol, ¿es así? Así es, me parece, muchas gracias y buenas tardes. El mundo del básquetbol a punto de culminar su temporada regular, solo faltan dos días hoy y mañana y los Nuggets no se quieren despedir sin ofrecer lo mejor de su talento. ¿Quién sabe si esta escuadra regresa la próxima temporada como la conocemos? Pero sí ofrecieron varios partidos llenos de acción derrotando a los mejores equipos del año en casa y en domicilio. Desafortunadamente anoche no fue uno de esos. En Los Ángeles, Blake Griffin anotando 24 puntos en el partido en que los Clippers vencieron a Denver para lograr una marca de mayor número de victorias en la historia de la franquicia con 57. El resultado mantuvo a los Clippers en la pelea para lograr el segundo sitio en la clasificación de la conferencia del oeste de cara a la postemporada. Los Nuggets ya fueron eliminados de la postemporada y esta noche en el Pepsi Center se despiden de sus fieles seguidores al cerrar ante los Warriors de Golden State. Último partido del 2014 para los Nuggets. Vamos al Deporte Rey Los Rockies en San Diego. Colorado juntó con el buen picheo del dominicano Juan Nicasio quien lanzó seis entradas sólidas en una de las raras victorias como visitantes de Colorado y vencieron a Los Padres tres carreras por dos. Segunda victoria de dos para Nicasio quien dominó a la artillería de San Diego y solo le permitió dos carreras y nueve hits. Colorado ganó apenas por tercera vez como visitante en nueve partidos disputados en esta campaña. Carlos González batió de 4-1 a Wilín Rosario. Se fue de 4-3. Los Rockies llevan una victoria, un empate y los primeros dos duelos de la serie de cuatro. En San Francisco un sencillo del venezolano Héctor Sánchez con dos fuera en la décima segunda entrada produjo la carrera con la que los Giants se impusieron a los Dodgers de Los Ángeles. Hunter Pence pegó cuatro por los Gigantes que han ganado tres de sus últimos cuatro partidos. Y en Arlington, Texas, Prince Fielder puso fin a una racha de 13 partidos sin pegar honrón al inicio de la campaña con un batazo que viajó entre los Jardines Derecho y Central. Robbie Ross invitó a Seattle a cinco sencillos en poco más de siete innings y los Rangers blanquearon a los Mariners. Vamos al fútbol. La primera final de la Liga de Campeones de la CONCACAF fue intensa pero faltó un invitado de honor. Tanto la máquina como el Toluca ofrecieron un partido vibrante con muchas situaciones de marcar pero no pudieron besar la red. Guillermo Alisson, portero del Cruz Azul, reemplazó a Corona, Alfredo Talavera, también guardameta del Toluca. Cero por cero, todo queda para la revancha en el Estadio Nemesio 10. En la Liga MX, las Chivas del Guadalajara siguen aprendiendo el sistema de Ricardo de Volpe. Este domingo, el rebaño sagrado tendrá un partido durísimo en el Olímpico Universitario visitando los Pumas. Para la escuadra Tapatía, un triunfo le daría casi con seguridad el boleto a la Liguía. Y esta tarde, Barcelona y Real Madrid se midieron en la final de la Copa del Rey. Un partido muy interesante, estresante, varios de mis compañeros mencionaron aquí. Y esta noche le vamos a atender en los detalles y los magníficos goles. Lo que sí les puedo decir es que hay fiesta en el Real Madrid. Donde no hay fiesta, Luis, es con los Nuggets. Exactamente. Interesante lo que sucedió este año. ¿Cómo definirías la temporada? Yo pienso que todo mundo ya está cansado de ver lo mismo. Necesitan contratar a una verdadera estrella, si no dos, para posiblemente sobrevivir. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte y enseguida regresamos con más. No se vaya.